Música 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 Si, 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 do, re, do, si, do, do, la do de mi, re, do, si, re, do, si, la, sol, si, la, si, si, que cosa es allá, si, la, la gloria es acá, tú y tú debes aprender, tú y tú tienen cada cual, es así, comprende que sí, cada cual tiene su bing-bing. Yo nací con mi bing-bing y tengo mi bong-bong que se sepa. Yo nací con mi bing-bing y tengo mi bong-bong que se sepa. Yo nací con mi bing-bing y tengo mi bong-bong que se sepa. Yo nací con mi bing-bing y tengo mi bong-bong que se sepa. Yo nací con mi bing-bing y tengo mi bong-bong. Yo nací con mi bing-bong que se sepa. 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 Solo diciendo que mi ping pongas en la pan Que se sepa, ping ping, yo tengo mi ping pong pong Yo tengo mi ping ping, yo tengo mi ping pong pong Que se sepa, ping ping, yo tengo mi ping pong pong Es la ventita que lo filtra por allá, oye, ¿para qué se me quede? Que se sepa, ping ping, yo tengo mi ping pong pong Eh, te pasito cada izquierda, de esta te pasito Yo nací con mi Yo nací con mi Yo nací con ti, y tengo mi mundo que se sepa